Bienvenidos a Challengers al Minuto. Yo soy Maya Sunshine y esto es el resumen del quinto día de la America's Challengers. Latinoamérica está on fire luego de la épica victoria de Fuego contra Vivo KB. El campeón del norte pudo remontar la serie gracias a un fantástico trabajo de equipo donde Matas y Zelt se lucieron de gran manera. Otro que logró la remontada fue Pain Gaming. Quien con un Marvin desatado venció a Fear por Starforce por 2 a 1. Convirtiéndose así en el primer finalista de la America's Challengers. Este viernes Fuego y Fear se jugarán su última carta para llegar a la gran final en una serie al mejor de 5. Eso es todo por ahora. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad. Yo soy Maya Sunshine. Nos vemos en La Grieta. ¡Gracias! ¡Gracias!